Como no tenéis ni puta idea, os voy a explicar un poquito cómo funciona esto. Van a ser un par de días. Lo primero que tenemos que hacer es comportarnos como si aquí no pasara nada. Hemos venido a evitar que una panda de chavales que no saben lo que es la lucha decidan que esto se ha terminado. Una etarra de Albacete. De Chinchilla. Que me llaméis Fernando. ¿Te has cambiado el nombre? Solo para ser etarra. Es que se me ha hecho bola. Martín, hostia. ¿Qué es? La cúpula. ¿La cúpula? Hace años se comía de la hostia. Estoy haciendo bacalao, como lo hacen en el norte. ¿Te gusta? El bacalao sí. La zona no la conozco. ¿Vosotros qué sabéis hacer? Clasificar documentos, lo que queráis. Estar en un comando es estar aquí arriba. Así que yo también podría jugar en Athletic. Me he perdido. Yo creo que a los dos nos vendría bien un poco de espacio. Estamos en un piso franco, Ainara. Llama a la emisión encubierta, como tú quieras. Hostia, normal. Tú todo normal. ¿No somos etarra, no? Tú normal. Son los nuevos, ¿no? Sí, desde el cuarto. Creo que es mejor que yo no salga hasta el día de la acción. Esto cada vez está peor. ¿Y si va a ir a España? No va a ganar. ¿Cómo va a ganar España mundial? Teníamos que haberle preguntado al chino que se venía con el toro. ¿Pero qué hostias habéis comprado? Pues temblaros a esto. ¿Por qué esto es así? No sé lo que se habrán enseñado a vosotros. ¿Puedo dar un plato de ducha por un calarria? Pero sería el nombre de ETA. Me está diciendo que ETA haga su próximo atentado tirando petardos. Hombre, lo dices así parejo gilipollas. ¿Qué estás hablando, puto loco? ¿A qué he llamado? No contéis nada, pase lo que pase. Documentación. A partir de ahora las cosas se hacen de la misma manera. Entonces nos llevamos los Magic Explosions. Sí, vale, pónganlo los 200. ¡Va a salir todo de la hostia!